La ciudad de México, el Universal, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista Carlos Lórez de Mola se lanzaron acusaciones mutuas en el marco del inicio de la consulta nacional por el nuevo aeropuerto. López Obrador dijo que Lórez de Mola incita al miedo entre la población con motivo de la consulta, pero el periodista respondió que los comentarios, y la depreciación que ha registrado el peso ante la incertidumbre por el NAIM no tendrían por qué molestarle al próximo mandatario. Luego de acudir a emitir su voto en Tlalpan, AMLO manifestó que Loret y otros medios de comunicación descalificaron el ejercicio que se realiza de hoy al próximo domingo. No tiene fundamento no tiene ningún fundamento lo que dicen al crear este ambiente, lo lamento mucho, que no estén a la altura de las circunstancias, señaló. El periodista agradeció al presidente electo que oiga su programa de radio, aunque aclaró que una cosa es oír y otra muy diferente escuchar. Lórez de Mola subió un tuit a sus redes sociales que tituló Justo escribo sobre Trump, y llega el embate del presidente electo, Justo escribo sobre Trump y llega el embate del presidente electo, arroba López Obrador guión bajo. Almohadilla mi columna de hoy, https2.com, carloloretdemola, arroba carloloret, 25 de octubre de 2018 Cabe destacar que en los últimos días el periodista y el presidente electo, han tenido una serie de desencuentros. El más reciente fue cuando López Obrador lo acusó por haber difundido sobre la renuncia que presentó César Yáñez, a lo que Lórez de Mola respondió que la noticia fue dada en su espacio de radio por el duende preguntón. Sin embargo, el presidente electo dijo que hay periodistas que mienten, así como respiran.